En 1814, después está la biblioteca que fue fundada en 17, que ahí es como la hipótesis de Godoy Cruz. Después está la del 18, que es por San Martín. Y después ahí yo empiezo como a recopilar los antecedentes todos, los documentos y que la biblioteca fue fundada en 1822. Hola, soy Camila Queborguian, artista investigadora y compiladora del libro Por los 200 años de la Biblioteca Pública General San Martín de Mendoza. Después de dar un taller de archivo y afectos en la Biblioteca Pública en 2021, fui convocada por Viviana Márquez, directora interina de ese momento, y Adrián Méndez, de Extensión Cultural, para trabajar en el archivo institucional de la Biblioteca Pública y armar el libro de los 200 años. Fue una investigación de nueve meses, no solo en el archivo de la Biblioteca, sino en otros archivos, como el archivo histórico provincial, en los archivos personales de Andrés Roy, que están en el SID, en la Uncuyo, todos ellos abiertos, públicos y gratuitos para su consulta, no hace falta ser investigador o investigadora. Entonces fueron varios archivos a los cuales yo estuve trabajando. También trabajábamos con la memoria oral de trabajadores y trabajadoras de la biblioteca y con dibujos de niños y niñas que venían a hacer las visitas guiadas para pensar el futuro de la biblioteca. Entonces el libro abarca desde 1814, que es la primera hipótesis fundacional que menciona Andrés Roy, de la biblioteca, y llega hasta 2038 con estos dibujos de las infancias de las visitas guiadas. Se titula Índices de Inexistencias de la Biblioteca Mendocina, con Z, 1822-2022. Y esta molestia de Mendocina, con Z, digamos que era como antes se llamaba la biblioteca cuando se abre al público en 1822, es un poco el gesto que intento mantener en todo el libro, de visibilizar el pasado que molesta, que por las narrativas de la historia se fue escribiendo de otra forma. El libro en formato índice, tomo un formato índice porque en un principio fue pensado solo para bibliotecarios y bibliotecarias y los índices y las existencias son partes del lenguaje, digamos, de la bibliotecología. En todas bibliotecas se dice, bueno, cuántas existencias hay en esta biblioteca, ¿no? Me interesaba también pensar no solo en las existencias sino en las inexistencias. Por ejemplo, el archivo, si bien la biblioteca empieza en 1822, el primer documento del archivo es de 1877. Entonces tenemos ahí como unos cincuenta y pico de años, digamos, sin archivo, a los cuales tuve que recurrir a otros archivos y a otros entramados, digamos, como para visibilizar esa parte de la historia que esta propia biblioteca no había archivado de sí misma. Entonces en formato índice hay como siete índices, uno por cada lugar donde estuvo la biblioteca antes de estar en los Solares de San Martín, donde estamos ahora, que es en el Paseo de la Alameda en Mendoza. Antes de estar acá, desde 1956, estuvo en seis lugares previos. Este es el séptimo lugar. Entonces cada índice toma como una forma distinta. Hay uno de preguntas, uno de voces, que son citas de otros libros. Otro es de mi cuerpo en la investigación y el tacto y el pasado y el tocar archivos. Puede que les haya pasado, ¿no? Esta cosa de cuando uno toca el pasado, toca documentos antiguos, como que pasan cosas también en ese presente, ¿no? Como que el pasado estuviera vivo. En diálogo con el libro y con la estructura del libro, todos los martes de julio, agosto y septiembre, realizamos visitas guiadas de 11.30 para público general, sin inscripción previa, para perdernos en el edificio y dialogar un poco con estos entramados de la historia. Queda abierta la presentación el viernes 9 de septiembre, 21 horas, en el LEPARC, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar presentando el libro con Gastón Vández, escritor y editor, Victoria Swin, psicóloga y militante, y Adriana Conte, bibliotecaria. Gracias.